Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda Catalina Gómez. La atención del país se concentra hoy en el caso revelado por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las empresas productoras de papel higiénico y otros productos que durante 15 años hicieron acuerdos de precios. La investigación se inició en noviembre de 2014 y se les formuló pliego de cargos a las empresas Colombiana Kimberly, Papel S.A., Productos Familia S.A., Papeles Nacionales S.A., Cartones y Papeles de Rizaralda y Dripers Andina S.A., al igual que a 42 ejecutivos de esas empresas. Por primera vez, una de las empresas involucradas en el caso no sería multada porque ayudó en la investigación para desmantelar el denominado cartel del papel higiénico. Noticias Caracol descubrió dramáticos casos de desnutrición infantil que esta vez no ocurren en La Guajira ni en El Chocó. Ni en otras zonas alejadas del país, como ya hemos denunciado. Esta vez, los casos fueron hallados en pleno corazón de Bogotá, donde 36 de 141 niños evaluados tienen graves problemas de desnutrición. Y en Soacha, municipio que limita con la capital del país, hallamos casos alarmantes de niños con muy baja estatura y peso, según su edad, que en algunos casos han llegado casi muertos al hospital local para ser rescatados. Ellos son los niños del hambre. Debido al inicio del invierno en varias zonas del país, los organismos de emergencia activaron la alerta naranja ante la amenaza de deslizamientos en los sectores inestables y la amarilla por riesgo de inundación. La alerta fue lanzada por el IDEAM debido al significativo incremento en las aguas del río Bogotá, que en el caso de la capital obligaron a monitorear Kennedy, Bosa, Fonti y Bonisúa. Además, el seguimiento ante la posibilidad de deslizamientos en Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usaquén. Ante el escándalo por los papeles de Panamá, el exministro Humberto de la Calle reveló que en el pasado constituyó una sociedad familiar denominada Davinia para tener allí su patrimonio familiar. Explicó que la sociedad fue registrada ante el Banco de la República en 2009 y declarada anualmente ante las supersociedades. De la Calle agregó que dicha sociedad extranjera no existe en la actualidad y que su patrimonio fue incorporado a una sociedad colombiana, la cual también se encuentra legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá. Hasta aquí Noticias Caracol Digital, nos vemos en una próxima edición. Hasta entonces.